El regidor provincial de Arequipa, Mario Melo Villalba, cuestiona la labor de la Contraloría de la República al pronunciarse ante los medios de prensa sobre supuestos actos irregulares en los planes de desarrollo urbano y otras obras que son ejecutadas en la gestión del alcalde de la ciudad, Alfredo Segarra Tejada. Los señores de la Contraloría ya habían adelantado algo sobre el plan de desarrollo urbano, el PA, que supuestamente nos habíamos pagado más de un millón y tantos y que inclusive se había amarrado el consorcio direccionado y todo lo demás. Los tendrían que probarlo ellos, pero es más, han debido de mandarnos a nosotros la exhortación, el documento correspondiente al alcalde para que nosotros resolvamos sus preguntas. Lo que han hecho ellos es mandar a la prensa decir esto sin consulta nuestra y eso está penado. Nosotros podemos denunciarlo inclusive, claro, están falseando información. Denunció que la Contraloría solo busca poner trabas sin fundamento en el desarrollo de la ciudad, por supuestos intereses que se avizoran a la campaña electoral de octubre del 2014. Un tema muy importante, nos han hecho las denuncias habidos y por haber, creo que el alcalde con él son 200 denuncias que los tienen, pero carecen de fundamento. Los fundamentos deben de ser concisos y concretos. Pero el tema pasa por un tema político, las cosas están acá bien claras y dadas. Ustedes van a ir a cualquiera municipalidad, sea provincial o distrital, no van a ver que la Contraloría no ha pasado más de dos meses. Acá los controlores viven, no salen. Eso quiere decir que nos están persiguiendo, nos están encontrando, ya han estado más de un año prácticamente. Refirió que la Contraloría de la República debe primero demostrar las denuncias o actos irregulares que según se cometen en el gobierno de turno y no soltarlas así como hacía la prensa. Primero tienen que demostrarlo si realmente estamos incurriendo en falta. Si ellos demuestran que realmente fehacientemente hemos falseado, elevado precios, montos o direccionado, estamos llenos a acogernos a cualquier denuncia. Sobre el convenio de los planes de desarrollo urbano que ejecuta la empresa española GR Arquitectos, afirmó que no se ha cancelado aún el costo que demandó el proyecto, porque ésta aún no se ha finalizado ni aprobado en el Consejo. Gracias por ver el video.